...que nos están viendo a través del Facebook mediante la transmisión de vivo y el texto que estamos haciendo desde la Iglesia donde nos estamos congregando para adorar a Dios y predicar la Palabra del Señor estamos agradecidos con Dios por permitirnos reunirnos en este lugar y estamos con un buen grupo de hermanos que se han dado cita aquí para juntos como Iglesia poder expresarle al Señor nuestra alabanza, nuestra oración, nuestros cantos, nuestras oraciones y ahora para que podamos prestar nuestra atención a la predicación de la Palabra de Dios Dios me dio este mensaje, Dios me dio uso de mi corazón y les confieso que mientras preparaba el mensaje, la predica yo me deleitaba, me emocionaba, lloraba, porque una de las cosas más hermosas que tenemos ¿se escuchan? ¿si? ok una de las cosas más hermosas que tenemos, los que predicamos es que cuando nosotros preparamos un sermón, cuando preparamos un mensaje para predicar los primeros que reciben la Palabra de parte de Dios somos nosotros y lo primero que tiene que suceder es que la Palabra gane nuestro corazón en mi caso, en mi caso, primero tiene que llegar a mi corazón y tiene que bendecirme a mí para que entonces yo la pueda compartir al resto de las personas, al resto de la gente y eso pasaba y de verdad me iba preparando el mensaje porque ya otra vez yo había leído este pasaje y les confieso que ya me tenía como que separado y dije tengo que preparar un sermón sobre este texto de la Palabra de Dios sobre este texto de la Biblia y por eso fue que en estos días recordé justamente ese pasaje de la Escritura y decidí por eso estudiarlo más a fondo y preparar este mensaje que es el que les voy a compartir en esta noche le puse como título ¿dónde están los nueve? en base a la pregunta que Jesús hace en la parte final del relato bíblico que vamos a leer a continuación ahí está, ¿dónde están los nueve? vamos a orar, Señor queremos entregarte en tus manos este tiempo y queremos pedir tu bendición para nuestras vidas no queremos perder el tiempo por el contrario queremos aprovecharlo al máximo y justo en este momento a partir de esta hora queremos aprovechar cada minuto, cada segundo para estar atentos a lo que tú nos quieres hablar en esta noche gracias Señor por darnos esta maravillosa oportunidad de compartir tu Palabra y de recibir esa Palabra que es alimento para nuestro Espíritu Señor bendigo a cada persona que está aquí presente en este lugar, en este edificio donde nos congregamos y bendigo a cada persona que nos está viendo y oyendo a través del Internet en el nombre que es sobre todo el nombre en el nombre de Jesús Cristo Amén vamos a leer el masaje Lucas capítulo 17 desde el versículo 11 para adelante ya, no sean agradecidos de luces como sus espíritus porque tienen mucho que ver con el mensaje que les voy a compartir leamos entonces lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 17 a propósito, a propósito les vuelvo a mencionar que Lucas el autor de este Evangelio el escritor de este Evangelio era médico de profesión entonces él como un excelente médico que era van a ver que hace un relato magistral de lo que sucedió con estos 10 enfermos 10 enfermos pero no de cualquier enfermedad sino de una enfermedad terrible conocida como leper entonces vamos a leer así dice el doctor Lucas sucedió que mientras Jesús se dirigía a Jerusalén cruzó la frontera entre Samaya y Galilea al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres todos leprosos mantuvieron su distancia pero alzaron la voz gritando Jesús Maestro ten piedad de nosotros mirándolos bien dijo vaya muéstrase a los sacerdotes fueron y mientras aún estaba en el camino quedaron vivos uno de ellos cuando se dio cuenta de que estaba curado dio media vuelta y regresó gritando su gratitud glorificando a Dios se abominió a los pies de Jesús muy agradecido no paraba de agradecerle una y otra vez y él te era sanitario Jesús dijo no fueron 10 los sanados donde están los 9 solo este extranjero regresó a dar gloria a Dios entonces le digo remátate sigue tu camino tu fe te ha salvado y te ha salvado amén vamos a analizar por parte este pasaje vamos a desgrosar este texto de la Sagrada Escritura y vamos a extraer lecciones importantísimas que debemos aplicar a nuestra vida y lo primero que quiero que leamos otra vez a lo que quiero llamar a su atención es a lo que dice el versículo 11 dice sucedió que mientras Jesús se dirigía a Jerusalén cruzó la frontera entre Samaria y Galilea yo le puse ahí como título a esta parte el amor de Dios traspasa toda frontera ¿por qué digo eso? porque para el Señor no hay barrera racial no hay barrera social económica o cultural somos nosotros los seres humanos en los que hemos puesto fronteras y barreras el Señor no por el contrario Él ha traspasado Él cruza las barreras sin ningún problema a fin de llegar a todos seres humanos ya que como dice la Biblia Él murió en la cruz para salvar a todo el mundo por eso viene la buena atención cuando dice que Él cruzó la frontera entre Samaria y Galilea y es que como digo los seres humanos han colocado fronteras los seres humanos han colocado barreras que nos dividen barreras culturales barreras raciales barreras socioeconómicas barreras religiosas incluso pero son inventos humanos porque Dios nunca tuvo la intención de que nosotros vivamos divididos por el contrario Él nos hizo a sus más y semejanzan a todos y nos entregó a todos sus dones nos entregó a todos la vida nos entregó las capacidades nos entregó los talentos nos entregó las habilidades para que unidos podamos trabajar y podamos llevar adelante los planes y propósitos que Él tuvo desde un principio cuando nos creó sin embargo el hombre empezó a hacer división el hombre empezó a pelearse el uno contra el otro pero a mí me llama la atención que justamente dice que Jesús dirigiéndose a Israel cruzó la frontera o sea cruzó las barreras que dividían a estos seres humanos y es que así hace Dios el Señor traspasa o cruza cualquier barrera a fin de llegar a todos seres humanos porque no nos olvidemos que Él murió en la cruz para salvar a todo el mundo el Señor no hace distinción entre el que es boliviano o el que es argentino o el que es norteamericano o el que es ruso o el que es chino o de cualquier otra nación Él no hace diferencia en cuanto a los colores Él no hace diferencia en cuanto a las culturas ¿por qué? porque Él sabe que todos los seres humanos quienes quieran que sean donde quieran que vivan la cultura que tengan de interesa todos necesitan la salvación que Él vino a daros es por eso que en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 nos muestra que el amor de Dios amarga a todos los seres humanos a todas las personas de todas las razas de todas las culturas de todas las economías de todas las clases sociales Él está interesado en alcanzar con su salvación a todo tipo de personas mira lo que dice Juan 3, 16 y 17 dice pues Dios amó tanto al mundo Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna todo en el que crea sin importar quién sea dice porque de tal manera amó Dios al mundo a todos que dio a su Hijo unigénito a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna y dice el versículo 17 Dios no le va a suceder al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él ¿por quién vino Jesús? por el mundo no vino sólo por los judíos no vino sólo por una determinada nación o una determinada clase social o una determinada raza Él vino por todo el mundo y Él entregó su vida por todo el mundo porque amó a todo el mundo y le mostró ese amor muriendo en la cruz para salvar a todo el mundo por eso es que todo quien quiera que sea todo aquel que crea como dice acá en Él no se pierda sino que tenga vida eterna entonces esta es una lección para nosotros nunca debemos discriminar a nadie y no debemos nosotros basarnos en las limitaciones en las barreras y en las fronteras y en las fronteras que los seres humanos han puesto no debemos dejarnos seducir por esa tendencia humana de separarnos unos de otros y de creernos superiores a otros y de creer que Él lo merece y que Él no merece nadie merece en realidad la salvación todos merecemos la condenación eterna todos merecemos el fuego eterna todos merecemos la perdición pero por eso mismo por el gran e inmenso amor de Dios fue que Jesús vino para salvar a todos para que cualquiera de esos todos al creer en Él encuentre la salvación que tanto necesitan en segundo lugar dice en el versículo 12 al entrar en una aldea esto nos muestra que el Señor está a cualquier lugar y a cualquier corazón que se le abra había una aldea y esa aldea se abrió esa aldea se dispuso abrió su puerta hacia el Señor entró porque Él no tiene el problema de entrar a cualquier aldea y esa aldea nos representa a nosotros ser hermanos lo que quiere decir que el Señor está a cualquier lugar y a cualquier corazón que se le abra la clave está simplemente en imponernos está en abrirle nuestro corazón la clave está en inclinar nuestro corazón hacia Él y Él va a poder entrar Él va a poder venir y Él va a poder bendecir nuestra vida todo depende en realidad de nuestra actitud si le abrimos o le cerramos la puerta ahora miren lo que dice a continuación le salieron al encuentro 10 hombres todos leprosos por eso puse ahí yo como punto principal todos los seres hermanos han sido contaminados por el pecado ¿por qué digo eso? porque estos 10 hombres dicen todos leprosos representan a la totalidad de los seres hermanos que están contaminados todos por la lepra espiritual llamada pecado en la biblia se usa la lepra para representar el pecado así como la lepra es contagiosa y destruye poco a poco al ser humano de la misma manera que el pecado ha contaminado a toda la raza humana y la ha ido corrompiendo poco a poco por eso es que hay tanto daño tanta destrucción hoy en día porque el pecado va avanzando y avanzando y avanzando mientras más ha avanzado mientras la corrupción ha avanzado más entonces el deterioro moral, espiritual y aún físico se ha manifestado en el mundo por eso es que hay cada vez más enfermedades por eso es que hay cada vez más desgracias más fenómenos climáticos negativos porque el pecado del ser humano ha llevado incluso a la creación de Dios a corromperse a dañarse porque ¿qué es lo que causa? el problema climático de la tierra el egoísmo del mundo la mala administración de los recursos que Dios le ha dado al ser humano todos sabemos de que la emisión de gases tóxicos el uso de químicos los gases que venden las fábricas las grandes fábricas son justamente las cosas que contaminan del ambiente y que producen el recalentamiento global de la tierra pero a pesar de que sabemos con toda certeza eso los seres humanos no están dispuestos a dejar ¿por qué? porque les interesa más la plata que pueden ganar egoístamente piensan solo en sus intereses y no importa si están destruyendo la tierra lo que les importa es ganar su plata entonces el pecado es lo que está causando todo este mal que ahora estamos experimentando y esto lamentablemente ha cundido por toda la tierra esta es la peor pandemia de todas la pandemia del pecado porque todos los seres humanos en todas partes del mundo se han enfermado con esta lepra espiritual miren lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3 versículo 10 y siguientes dice como dicen las escrituras nadie es bueno nadie en absoluto nadie entiende ninguno busca a Dios todos han perdido el camino nadie vive como Dios manda o sea no existe un solo ser humano perfecto que haga lo recto y que no haga cosas malas eso lo sabemos porque lo vivimos porque lo vemos porque lo experimentamos pero si nos queda ayuda la Biblia no lo dice claramente como para que no lo vemos y para que también reconozcamos que sin Dios estamos mal estamos perdidos estamos leprosos espiritualmente otra vez lo voy a decir dice nadie muere nadie en lo absoluto nadie entiende ninguno busca a Dios todos han perdido el camino nadie vive como Dios manda y el versículo 18 dice no les importa a Dios ni lo temen díganse no necesitan el ser humano y el fin en lo menos que piensan es en Dios cuando tienen que hacer sus cosas cuando tienen que tomar decisiones cuando tienen que vivir su vida como les va a dar en lo menos que piensan es en Dios por eso dice aquí no les importa a Dios ni lo temen lo menos que hay en el mundo es temor de Dios y lo más que hay es rebelión contra Dios como si nunca el hombre tuviera que dar cuentas de sus actos delante de Dios como si Dios me sintiera y por eso se inventaron el ateísmo y se inventaron la evolución y se inventaron el humanismo para quitar a Dios en el medio para tener libertad de hacer de su vida como les da la gana pensando que eso nos va a librar del juicio de Dios y el versículo 23 dice es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios sin embargo no importa la condición en que te encuentres por más impura que sea tu vida por más contaminado que estés con la letra del pecado si tú vienes al encuentro del Señor si tú te humillas ante Él clamándole que tenga misericordia de tu vida Él te va a atender y Él te va a auxiliar Él va a escuchar tu clamor pidiéndole su ayuda pidiéndole su intervención y por eso es que me gusta lo que dice este versículo dice que cuando Él entró a esa aldea le salieron al encuentro no esperaron que el Señor venga a ellos no ellos le salieron al encuentro dice diez hombres todos de los aunque estaban mal aunque estaban enfermos aunque estaban en esa condición terrible y precaria ellos fueron al encuentro del Señor y eso es lo que todos los seres humanos tienen que hacer hoy en día no esperar que Dios venga a buscar tú eres el que tiene que buscar el que tiene que salir de esa condición de pecado y venir a Él para pedirle su ayuda y bendición para que Él te saque de esa lepra espiritual que te tiene alejado de Él y de su bendición entonces hay que salir al encuentro no quedarse como muchos hacen que se lamentan en su triste y precaria condición pero no hacen nada para cambiar eso no hacen nada para salir de esa situación no hacen nada para ir al encuentro del Señor y hasta algunos tienen la el atrevimiento de decir bueno que si Dios quiere ver conmigo que ven y me busquen que Él se me presenta que Él se me demene que que me cambie si quiere cambiar que me cambie que dará su obra pero yo déjeme tranquilo cuando debería estar al revés debería ser que tú reconoces que estás mal que estás mal que reconoces tu vida de pecado que reconoces tu condición de neproso espiritual y deber ir al encuentro del Señor deber ir para buscar su ayuda para buscar su perdón para buscar su salvación y eso es lo que tenemos que hacer todos los seres humanos en un determinado momento de nuestra vida porque como habíamos leído todos estamos perdidos todos estamos destituidos de la gloria de Dios todos no tenemos acceso a la presencia de Dios por causa de nuestros pecados entonces tenemos que buscar una solución y la solución es ir al encuentro del Señor es ir a buscar si tú sabes que hay un lugar donde se está predicando del Señor como este lugar si tú sabes que hay un lugar donde te están mostrando lo que Dios tiene planeado para tu vida tienes que ir a ese lugar tienes que levantarte de tu adormecimiento de tu detalle espiritual y salir de esa condición como lo hizo Martínez que dejó su casa toda sucia y corrió al encuentro del Señor algunos son bien cómodos demasiado cómodos yo diría atrevidamente cómodos porque ser atrevido quedarse en la comodidad de la conformidad y todavía decir bueno que Dios venga que va a buscar que Dios venga y me haga el favorcito a mí me sorprende cuando muchas veces llamo a la gente a que pase al altar y tengo que rogarles cuando deberían salir corriendo deberían saltar los ociertos y venir corriendo al altar a postrarse delante del Señor lo he hecho en hogares ¿qué va a pasar? ¿quién quiere más de Dios? ¿quién quiere que Dios lo bendiga? ¿quién quiere que Dios lo salga? nadie el mujer conmigo en la suya incluso enfermos incluso muriéndose no quieren buscar a Dios no quieren correr a su pueblo como lo hicieron después y lejos dice que además mantuvieron su instancia mantuvieron su instancia el pecado te mantiene distanciado de Dios esa es la condición del ser humano distanciado de Dios por causa del pecado así como la lepra obligaba al enfermo a distanciarse del resto de la gente incluyendo su familia de la misma manera el pecado nos ha distanciado de Dios y de otras personas incluso a través de los seres amados porque cuando pecamos no solo nos hacemos daño nosotros sino muchas veces dañamos a nuestros seres amados a las personas que más queremos dañamos a nuestros familiares o dañamos a nuestras amistades a nuestros compañeros muchas veces de trabajo o de túnel a nuestros vecinos ¿por qué? por causa del pecado pero lo peor de todo y lo más grave es el distanciamiento de Dios porque se triva de la vida abundante que es la que Cristo vino a manos se triva de muchas bendiciones que Dios ha prometido para los seres humanos que viven con Él y para Él la Biblia dice que el pecado hace división entre Dios y el hombre ahí está la saca bíblica Isaías 59.1 miren lo que dice mira escucha el brazo de Dios no está amputado todavía puede salvar los oídos de Dios no están tapados todavía puede oír para mí mira lo que dice el versículo 2 no hay nada malo en Dios el mal está en ti ¿dónde está Dios? dice la gente como si Dios fuera la culpa como si Dios fuera el problema ¿dónde está Dios? ¿por qué Dios permite esto? ¿por qué tiene que pasar esto a otro? ¿acaso otro me sigue? ¿acaso otro no me ama? ¿o acaso otro no ama al ser humano? aquí dice no hay nada malo en Dios el mal está en ti tu vida equivocada ha causado la división entre tú y Dios o como dice otra versión las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios digas que una gente las maldades de ustedes se han convertido en barreras han hecho un muro de separación entre ustedes Dios dice tus pecados se han interpuesto entre tú y él y han hecho que él no te escuche por eso aunque le hablas aunque le pides no sucede nada no porque Dios sea sordo o no porque Dios tenga el brazo amputado y no pueda moverlo para salvarte es por causa de tus pecados o como dice aquí en otra versión dice sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiere escucharlos si señor eso sucede el pecador que está lebroso espiritualmente cuando clama a Dios cuando va y le habla para pedirle algún favor a alguna bendición Dios obviamente lo que hace es taparse el oído porque el pecado o los pecados en la vida de esa persona se han levantado como barreras entre esa persona y Dios las maldades de esa persona se han convertido en una barrera que ha causado división entre esa persona y Dios entonces para que Dios te pueda escuchar tienes que quitar la barrera tienes que quitar el obstáculo tienes que romper esa misión que tienes entre tú y Dios y eso solo sucede cuando nos arrepentimos cuando de corazón le pedimos perdón a Dios y tomamos la determinación de cambiar de rumbo de cambiar de camino de cambiar de vida entonces Dios nos va a escuchar entonces cuando clamemos a Él Él nos va a escuchar como vamos a ver a continuación dice el versículo 13 pero alzaron la voz gritando Jesús Maestro ten piedad de nuestro planeta eso es lo que tienen que hacer pero alzaron la voz gritando Jesús Maestro ten piedad de nosotros eso es lo que tienen que hacer si quieres que Dios te libere que Dios te limpie de la letra del pecado tienes que alzar tu voz en clamor al Señor pidiéndole que tenga piedad de ti fueron tres cosas las que evitaron nuestro día de nosotros ahí está Jesús Maestro y ten piedad y ten piedad ten piedad de nosotros yo les voy a decir lo que implica cada uno de esas lejos al decir Jesús estás reconociendo que necesitas un salvador porque la palabra Jesús ¿qué significa? salvador entonces al decir Jesús estás reconociendo que necesitas un salvador que no te puede salvar por tus propios medios y que necesitas que sea el Señor quien te sabe entonces eso implica que reconoce que eres pecador y que necesitas al salvador que Dios no tiene la cruz del armario para salvarte al decir Maestro está reconociendo que necesitas ser guiado por él que necesitas convertirte en un discípulo suyo para aprender su palabra y conducirte según sus enseñanzas y mandamientos comienzas con Jesús reconociendo que eres el único que te puede salvar pero luego sigues con Maestro porque entonces de ahí para adelante una vez que recibes el perdón de tu pecador tienes que ser un discípulo suyo y tienes que dejar de ligar por sus enseñanzas tienes que poner en práctica su palabra sus mandamientos será la segunda cosa dentro del proceso de la transformación de tu vida y en tercer lugar cuando dijeron ten piedad de mí o cuando tú dices ten piedad de mí estás reconociendo que sin él estás perdido que sin su ayuda no puedes cambiar no puedes ser líder del pecado y de la maldad que te domina necesitas hacer a un lado el orgullo y la altamedía humillándote delante del Señor para rogarle que tenga misericordia de tu vida y que él te cure de la lepra del pecado amén así es ten piedad esa es una muestra de humillación esa es una muestra de que sin ti no puedo sin ti estoy perdido solo tú me puedes ayudar ten compasión Señor solo tu amor solo tu bondad me puede cambiar me puede transformar solo tú puedes curarme solo tú puedes sanarme solo tú puedes cambiarme eso es ten piedad de mi Señor versículo 14 sigue diciendo mirándolos bien cambiamos la diapositiva mirándolos bien digo vayan muéstrense a los sacerdotes miren esa frase mirándolos bien nos muestra la compasión que el Señor tiene por aquellos que es la mujer esa frase mirándolos bien quiere decir que el Señor te va a mirar con buenos ojos te va a mostrar buena voluntad a pesar de que te conoce bien y que sabe todo lo malo que has hecho y todo lo mal que has vivido si tú te humillas delante de él y te arrepientes de tu pecado él va a volcar su mirada hacia ti para mostrarte su benevolencia y compasión ¿se acuerdan que hace un momento dije que los pecados hacen de listar entre Dios y el hombre que se ponen como una barrera y que hacen que Dios esconda su rostro que se tape los oídos para no luchar pues cuando tú haces esto hicieron esto del rostro entonces la situación cambia porque entonces al ver tu humillación delante de él al ver tu arrepentimiento sincero él va a volcar su mirada hacia ti para mostrarte su compasión para mostrarte su benevolencia y por eso dice que les digo vaya muéstrense a los sacerdotes esto nos enseña que siempre hay algo que nos toca hacer a nosotros si es que queremos la intervención de Dios en favor de nuestra vida ¿no necesita eso? siempre hay algo que nos toca hacer a nosotros si es que queremos la intervención de Dios en favor de nuestra vida hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros y tiene que ver con la obediencia 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 a sus matamientos obediencia a lo que él ha ordenado su palabra ¿por qué digo esto? porque el Señor les da una orden ¿cómo que le dicen? ¿quieren ser curados? ¿quieren recibir el milagro que necesitan? ¿quieren que yo oren sus vidas? ¿quieren que yo los bendiga? entonces obedezcan mis palabras obedezcan lo que yo les ordeno y dice vayan a mostrarse a los sacerdotes por un lado es una orden que les está dando que ellos tenían que cumplir si querían recibir el milagro que había pedido y por otro lado tiene mucho que ver con la palabra de Dios porque según la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento Dios había ordenado que la única persona que podía determinar si una persona estaba curada de la letra era el sacerdote entonces por eso lo que Jesús hace por un lado es enseñarle obediencia a él y por otro lado obediencia a su palabra porque ellos tenían que hacer lo que estaba establecido en la Biblia ¿me debo entender? yo no puedo esperar que Dios me ayude y me bendiga si no estoy dispuesto a obedecerlo si no estoy dispuesto a someterme a sus ordenanzas en el caso de los leprosos Dios había ordenado claramente en su ley un protocolo de bioseguridad que debía ser rigurosamente para comprobar que un leproso había sido sanado aquel que comprobaba que la letra había desaparecido de su cuerpo tenía que ir a mostrarse al sacerdote que fugía en la Biblia como sanitario en ese tiempo para que el sacerdote comprobara realmente que la persona ya no tenía más lepra una vez que el sacerdote certificaba que la persona había sanado recién el que había estado enfermo podía volver a los suyos y reinsentarse a la sociedad por eso por eso fue que el señor Jesús dando ejemplo de obediencia a las leyes establecidas mandó a los bienes por eso a mostrarse al sacerdote y el relato de la Biblia sigue diciendo fuego y mientras aún estaba en el camino quedaron Dios ahora hacemos la siguiente aquí hay una lección importantísima que aprendemos desde la parte del relato y es que para recibir escuchen bien para recibir un milagro de parte de Dios necesitas tener fe lo voy a repetir para recibir un milagro de parte de Dios necesitas tener ¿qué cosa? fe fe en Él no en cualquier cosa no es tener fe por tener fe porque hay gente que dice ay lo importante que tenga fe porque la fe me da la montaña no, no, no no es importante que tenga fe lo importante es que tenga fe en Dios que tenga fe en su palabra porque eso es lo que funciona eso es lo correcto entonces es fe en Dios fe en su palabra los leprosos tuvieron que creer escucha lo que voy a decir tuvieron que creer que ellos serían sanados por el Señor aún antes de verse o sentirse sanos sí señor porque cuando Él es la hora de que vayan a mostrarse al sacerdote eso implicaba que en el trayecto de ellos serían sanados porque ¿cómo se iban a mostrar al sacerdote si no estaban sanos? si solo los sanos le tenían que ir a mostrarse al sacerdote los enfermos no podían acercarse a nadie mucho menos a un sacerdote pero cuando Jesús les dice vayan y muéstrense ¿qué es como le dice? ok los voy a sanar mientras ustedes vayan un camino y cuando llegan ante el sacerdote ellos no van a estar curados y por eso no van a poder encontrarse y el sacerdote va a certificar que ustedes están sanos entonces ¿qué quiere decir eso? que no tenían que creerle al Señor no solo creerles sino creerle a Él creer lo que Él había declarado que ellos serían sanados aún antes de verse o de sentirse sanos ellos tenían que creer lo que Dios había dicho lo que el Señor había dicho que ellos serían sanados solo iban a mostrarse a aquellos que sabían la ciencia cierta que habían sido sanados te lo digo por lo tanto ellos tenían que creer que mientras llegan mientras iban caminando rumbo al sacerdote a donde estaba el sacerdote ellos serían limpiados y eso es lo que se llama fe y la fe se demuestra con hechos no solo con palabras porque ellos tenían que caminar rumbo al sacerdote tenían que creerle al Señor y demostrar que le creían yendo al sacerdote si se hubiera un cuerpo a discutir si se hubiera un cuerpo a razonar si se hubiera un cuerpo a argumentar diciéndole al Señor pero ¿cómo nos van a mandar? si estamos leprosos queremos primero que nos sañen y entonces una vez no hicieron eso porque la fe no discute la fe acciona la fe te lleva a actuar en base a la palabra que has recibido de Dios amén la fe se demuestra con hechos cuando dice fueron quiere decir que no difumieron ni objetaron la orden del Señor simplemente creyeron y obedecieron inmediatamente ¿qué hubieras hecho tú? ¿qué hubieras hecho tú? ah este Señor no es por contradecirte pero este no me parece que me mandes a presentarme a los sacerdotes no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no creo que esa sea la forma correcta de hacer las cosas los famosos no estoy de acuerdo no me parece según mi criterio según como yo lo veo si según como tú lo ves yo que para los hombres es imposible para Dios es posible y si Dios te dice algo es Dios es lo que te está diciendo y tú sí también tienes que creerlo y obedecerlo no discutir no lo comentar muchas veces hermano a ver no podía debándese pero ¿cómo voy a caminar si no hay más de mi piedra? pero debándese entonces ¿qué deseas más? ¿qué deseas más? pero ¿cómo voy a contrarte al sacerdote si no hay leproso? ¿qué le hace leproso? ¿para qué le hace perder el tiempo a Dios pidiendo una mirada y no creer que lo va a hacer? ¿no te parece? pero ellos fueron ellos fueron actuales y fe ¿y qué es la fe? ahí está vamos a ver 11 dice ahora la fe es la convicción de las cosas que se esperan y no se dan para la realidad me encantó me encantó la traducción dice la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad y es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos o sea yo todavía me sigo bien no enfermo pero yo estoy convencido eso es fe eso es tener fe es que yo tengo la convicción la seguridad de las cosas que estoy esperando que Dios haga y ya desde ahora yo creo y yo confieso que lo tengo y yo confieso que soy santo que estoy curado aunque todavía no se haya hecho realidad en el plano natural pero en el plano espiritual ya yo estoy curado en el plano de la fe con mis ojos espirituales con mis ojos de la fe yo ya me veo curado me veo sanado ya veo ese problema resuelto ya veo esa situación arreglada aunque cuando lo mire con mi ojo natural y vea que está el asunto peor eso es fe es mirar más allá de las imposibilidades es no mirar las circunstancias que están de mi alrededor sino mirar a Dios que es el Señor de esas circunstancias y que Él va a hacer que las cosas sucedan tal como Él lo va a prometir punto solo un amén y lo de las Romano capítulo 4 el versículo 17 dice según está escrito Padre de muchas naciones te he constituido en presencia de quien a quien creyó es a saber Dios y miren Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que todavía no son como si ya fuése este es uno de mis versículos favoritos porque esto me enseña que yo tengo que declarar el milagro aún antes de que suceda yo tengo que llamar las cosas que todavía no son como si ya fuése no tengo trabajo puedes decir no ya lo tienes pero pastor no estoy trabajando en ninguna empresa en ninguna fábrica pero ya lo tienes ya lo tienes tienes que confesar que ya lo tienes porque tienes que llamar las cosas que todavía no son como si ya fuése amén ¿qué fue lo que yo hice una gana que se menciona aquí en este versículo le empezó a llamar padre de multitudes cuando no tenía ni siquiera un solo hijo eso es ver le dijo ok yo te voy a ser padre de una muchedulga de gente reyes van a salir de tus nombres naciones incluso no solo una varias pero a pesar de este mundo la nación de Israel o los febreros pero si no no tengo ningún solo hijo siquiera apenas tengo un criado que parece que me va a llorar dice no estoy diciendo que vas a ser padre de una muchedulga y para demostrar que voy a cumplir eso de aquí en adelante voy a empezar a llamar padre de multitudes ya no será no será el nombre de Abraham padre de salvaje sino Abraham padre de multitudes tremendo cuando entendemos eso nuestra perspectiva cambia nuestra vida cambia porque no se nos damos cuenta que en el reino espiritual en el reino de Dios las cosas funcionan con fe no es por vida que andamos dice Pablo sino por fe entonces Abraham ¿es ok o qué? de aquí en adelante entonces le digo a su cosa no me va a dejar para más Abraham ahora es Abraham padre de multitudes a su día Abraham no es que en adelante como decía a su día todos los que trabajaban Abraham Abraham y cada cosa que hacía lo hacía como Abraham y él empezó ya a aparecer por eso por primera oportunidad el señor lo sacó de su tienda de campaña y dice se salva rapidito el cielo te ha estrellado es un espectáculo ahora quiero que miles hacían y que cuente las entregas a ver si lo puedes contar ahora ¿por qué te digo eso? porque así va a ser tu desestes como la multitud de tallas en el firmamento y junto a tu ya le digo a ver mira la arena ¿está viendo la arena? ¿cuántos granitos hay ahí? ¿qué diciendo señor? ok como los granos de arena que hay en el desierto así será tu desestes o sea Dios lo envisionó lo llenó lo inyectó de fe y a la agua lo veía arriba veía la cara de sus descendientes en cara de ella y cuando miraba la arena veía cara de la arena como la tira en una cara de sus descendientes y decía aleluya soy un padre de multitudes soy un padre de multitudes y olvidaba las cosas que todavía no son como se da la fuerza aleluya aquí vamos a parar escucho lo que voy a decir para terminar no queremos la situación de nuestro país con ojos netamente humanos iremos la situación de nuestro país con los ojos de nuestra fe no importa lo que pase a menado ni nuestra vida no depende de ningún partido político de ninguna agrupación ciudadana no depende de los políticos de ayer ni de ahora ni de mañana no, no, no nuestra vida depende del artísimo del que gobierna sobre los cielos y sobre la tierra donde está Bolivia y él está sentado en un trono alto y sublime gobernando la historia de las naciones gobernando la historia de nuestra amada Bolivia así que vamos a mirar con fe no nos queremos meter miedo porque por todos lados como ahorita miedo por aquí miedo por allá miedo más acá que arrenaza que cosas negativas que va a pasar que se está maletando que hagas que motines que motines o todo de cosas tranquilos vamos confiando en Dios vamos con fe en el Dios todo poderoso que es el que depende de nuestra vida que es el que depende de nuestra economía que es el que depende de nuestra salud que es el que depende de nuestra familia ahora si usted no depende de Dios y depende de las cosas del mundo entonces preocupe entonces preocupe si quién es el enemigo pero si usted es un hijo de Dios que depende de la gracia de Dios que depende de la promesa de Dios que depende de la palabra de Dios usted no tiene que tener miedo usted tiene que tener fe como lo dije la otra vez se acuerdan cuando vino la pandemia reemplacemos el miedo por la fe lo mismo le digo ahora reemplacemos el miedo por la fe porque Dios se va a glorificar una vez más en nuestra nación amén vamos a poner el miedo por favor bendiciones para todos nuestros amigos del internet